El candidato ultraliberal escondió su motosierra, símbolo de acabar con todo. Volvieron sus caravanas por la libertad, pero con banderas argentinas. También guardó su carisma más excéntrico, moderación impulsada por el expresidente Mauricio Macri y por la excandidata derrotada Patricia Bullrich. Un abrazo que desató la fractura en la coalición opositora de centro-derecha. Pero sus votantes son clave en esta elección. Javier Milei matizó algunas propuestas. La dolarización y cerrar el Banco Central siguen en pie. Y sin pruebas ha extendido la idea de fraude, llamando a sus seguidores a ser observadores en las mesas. Vayamos a fiscalizar, vayamos a cuidar los votos, porque los votos están y el domingo les podemos ganar. A la caza de quienes no le votaron, el candidato peronista ha reforzado sus mensajes de estabilidad ante el caos y el recorte de derechos que, según él, traería a su adversario. El eje de Sergio Massa, mostrarse diferente al gobierno actual y despegarse de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años. Y tiene que mostrar si está preparado, si tiene el carácter, si tiene la responsabilidad o no. No es Macri o Cristina, vos o yo. El consenso de Argentina contra la dictadura se coló en esta campaña ante el negacionismo de la candidata vicepresidenta de Javier Milei. Clima tenso y de incertidumbre ante este duelo final electoral. Hay un amplio universo de indecisos, según la mayoría de los sondeos, que apuntan que el resultado está muy ajustado. Gracias. 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 Gracias.